¿Qué le da de comer pan al perro? Si deseas a lo ajeno, pierde el pan y también pierde al perro Si deseas a lo ajeno, estás jodido, estás muerto Siempre hundido en la envidia Sabes que estoy en lo cierto, pero siempre es bueno Que haya ratones para no saber quién se come el queso Eso es lo que usas como barra y te escapas El deseo de alara, que atacas flacas, estarán en tu memoria y te atascas En recuerdos dolorosos del momento Caprichoso, temeroso, paranoia ¡En tu memoria! ¡Riminoe! ¡Riminoe! Si los peces, panecito, lo que es mío no ha ganado nada Quito y si me roban, me desquito No son solo palabritas, dijo Rigo en Matamoros Y los moros invadieron a la España Y dejaron el sonido de esta rola medio antigua, media rara Soy del llano, soy del monte, soy de trocas, soy coyote Y si te vas y nos pasas para atrás, creo que regresarás y todo lo arreglarás El silencio vale oro y las palabras valen plata Y quien se ata una cosa mañana la desbarata Unos nacen con estrellas y otros nacen estrellados Unos crecen como ricos y acaban amolados Quien escupe para el cielo en la cara trae la baba primero O son tus dientes y después son tus parientes Salta y dime lo que sientes, ¿a poco no te arrepientes? Para perros no hay elote, son palabras del coyote ¿Qué es lo que pasa? Todavía hay esperanza Pues no se hizo la miel pa' la boca del marrano Le di comer al perro Y me mordió toda la mano, se mezclaron estas cosas Y entre que tú salen rosas, soy del llano, soy del monte Puro oído de coyote Puro oído de coyote ¡Gracias!